Este es un contenido que dependiendo en la fase en la que te encuentres, vas a poder encontrarle un gran valor o ninguno. Se ve que no hay un punto medio, porque todo el mundo, cuando se encuentra en esa fase de aprendizaje, esta información que te vamos a trasladar en este contenido, no la aprecia, no la suele apreciar, porque cuando empezamos a tomar contacto con el trading, queremos acción, queremos ser operadores, queremos lanzar operaciones, no queremos hablar de datos, ni de estadísticas, ni de medirnos, ni de controlarnos, queremos acción, y la acción la interpretamos a través de ejecutar órdenes, ejecutar órdenes, estar dentro del mercado. Por eso, cuando ya tenemos un bagaje, un recorrido en el mundo del trading, este contenido te puede aportar un valor muy superior a esa etapa de aprendizaje, cuando ya hemos pasado toda esa etapa de querer estar dentro del mercado. El hecho de analizarnos nos supone poder controlarnos, poder estar en un momento dado contemplando en este escenario de incertidumbre cómo aplicar nuestra operativa y teniendo unas pautas dentro de nuestro plan de trading que no deben dejarse llevar por el lado emocional. Así que, te vamos a dar muchos detalles a continuación con este contenido que os traemos desde ArmagaFX. Y ¡pam! Son el tipo de, a veces, bueno, contratiempos con los que nos podemos encontrar en los cuales no podemos controlar, ¿vale? Bueno, son cosas que nos pueden pasar, aunque tengas tres líneas para prevenir el corte de la conexión a internet, aunque tengas SAI para poder tener ese corte de suministro controlado, si hay un corte de luz. Mil cosas pueden pasar y espero que esto nos pase dentro de una operación abierta, porque te sube un frío de los pies a la cabeza que te pone, de los nervios, te pone el hecho de que va, 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 arranca y parece que este proceso de la pantalla azul sea eterno. Este es dentro de... No, no es lo que teníamos preparado, pero ha sido curioso y os lo comparto. Cuando te quedas así diciendo, ¡ostras! Es conveniente tener a mano al broker para poder decirle que cancele todas las operaciones abiertas y tal, por si acaso. Nada, no estamos dentro de una operación, estamos haciendo este vídeo por suerte, por suerte, no ha pasado en ese momento y he estado revisando a ver qué es lo que pasaba, a ver si era algún tipo de problema, si... Estresando un poquito la CPU, viendo la RAM, a ver si era algún tipo de problema más de hardware que de software, pero bueno, parece ser que es un capricho. A veces estas pantallas azules de Windows no deberían ser tan típicas como lo llegan a ser algunas veces. Pasa cada equis tiempo, no te puedes salvar de ella y vamos, es súper curioso. Vale, ahora restablezco todo, abro todo de nuevo, plataforma, etcétera, y nos ponemos manos a la obra con el contenido, ¿vale? Bien, vamos a por el contenido, todo bien, al sitio, no hay ningún problema, parece que está todo estable. Me río porque no estaba dentro de una operación. Si llegamos a estar dentro de una operación, la sonrisa no hubiera estado. Para el final del vídeo tenemos preparado algo especial, ¿vale? Te lo voy a comentar al final, vamos a por el contenido y dejamos de irnos a por las ramas. Al final del vídeo te comentaré algo que tenemos preparado muy especial para ti, para este Black Friday. Ya sabes qué tipo de fecha es el Black Friday, ¿no? Ya sabes por dónde pueden ir los tiros. Al final te comento todos los detalles. El contenido trata de, si podéis ver el máximo Dow Drone, ese es el dato que nos refleja la fluctuación que ha tenido el balance de nuestra cuenta en el mes de octubre, hemos tenido que detener la operativa en dos ocasiones por haber estado tocando los límites de riesgo. Hay que contemplar límites de riesgo en nuestro plan de trading porque se trata de no improvisar para ser lo más eficientes posible. Y dentro de esa no improvisación debemos de contemplar unos escenarios en los cuales no estemos siendo eficientes. No es algo que estemos inventando nosotros, es algo que te aportamos y que cualquier empresa o modelo de negocio cuando tiene una racha en el cual está viendo que sus productos no se venden o en el momento que ve que está teniendo pérdidas utiliza las herramientas o elementos necesarios para investigar qué es lo que está sucediendo de fondo para seguir evolucionando en esa escala, en ese día a día. Y nosotros no tenemos que estar distantes a este tipo de controles porque el principal problema somos nosotros mismos. Lo vamos a ver muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos algún tema personal o emocional. No somos robots, no somos algoritmos y el trading tiene que ser algo que conjugue con la propia personalidad de cada uno. El trading no tiene que escapar a un control. Como he dicho al principio, esto de manejar datos, esto de manejar información, estadísticas, no suele ser algo que guste al arranque, pero se aprecia cuando ya tenemos un recorrido dentro del sector y donde necesitamos especializarnos más. Hemos pasado toda esa etapa de tener ansias en querer estar dentro del mercado y ya buscamos más esa interacción en puntos en concreto donde vemos que somos mucho más hábiles según nuestros argumentos, según nuestro planteamiento. Pero ese plan de trading que nosotros diseñamos debe de tener unos puntos donde se detenga la operativa. Contemplamos en ArmagaFX dos tipos de errores. Un tipo de error lo podemos calificar al fallo sistemático. El fallo sistemático es el que nos arroja nuestra operativa y ya sabéis que ningún tipo de operativa es totalmente infalible. Tiene un 100% de aciertos, por lo que cualquier operativa nos da un retorno de error, ya de por sí. Y nosotros, con el resto de acontecimientos personales que podemos tener, podemos derivar, podemos ir con esa parte emocional a lanzar nuestras emociones, iba a decir, a lanzar nuestras operaciones y equivocarnos. Podemos equivocarnos. Somos personas y la media de equivocaciones es de tres veces al día. La mía son seis, pero lo normal es equivocarse tres veces al día. Y esperemos que no sea dentro de una operación abierta o al tomar la decisión de entrar al mercado. El límite de riesgo por cada operación es el primer filtro que deberíamos de estar contemplando dentro de nuestra operativa. Supone el máximo de pérdida que vamos a asumir por cada operación en la que nosotros entramos al mercado. El segundo filtro que veo también importante es un límite de parada diario, donde contemplemos que a X cantidad, cada uno en base a su tamaño de cuenta y sus posibilidades, puede ejercer un límite de pérdida diario y decir, si alcanzo este límite, debo de detener ese día mi operativa. Si pasa esto, con la sangre fría, haciendo de tripas para adentro, debemos de, siempre lo digo, no ver ningún argumento operativo delante de los gráficos, desde que alcanzamos nuestro filtro hasta que cerramos el ordenador, la plataforma, todo. Y nos vamos. Tenemos que tener en ese momento un chip que nos salte y nos diga, es tu filtro, es donde tú has dicho que debes de detener la operativa y debes de apagar e irte. Si no hacemos caso de este tipo de filtros, lo que acaba sucediendo es que un mal día se puede convertir en algo irremediable y una mala semana se puede convertir en algo mucho peor. Seguramente, al alcanzar esas pérdidas, podemos tener una sensación de querer recuperar, de querer vengarnos, de querer... Todo eso debemos de mantenerlo a raya y, como he dicho, de tripas para adentro, tragar y no ver absolutamente nada en el gráfico que nos pueda invitar a seguir participando en los movimientos porque tu filtro te ha dicho que hoy debes de parar, debes de detener la operativa. Y el que yo he tenido que detener en dos ocasiones durante este mes de octubre ha sido mi límite de pérdida semanal. He arrancado el mes, la primera fase del mes, excelente, he tenido un buen resultado en la primera parte del mes, pero a medida que iba desarrollándose el resto del mes los máximos históricos del Mini SP500, etc., había mucho escenario de incertidumbre en toda esa zona superior y los movimientos no tenían mucha fiabilidad. Y lo he pagado con stops. Al mismo tiempo, he tenido malas decisiones llevadas por temas personales en los cuales me han hecho abrir operaciones donde no debía hacerlo. En medio de la nada, sin ningún tipo de argumento, he visto en el gráfico cosas que no debería de haber visto. Y eso me ha hecho detener, parar la operativa, enfriarme, cerrar las pantallas, seguir con mis cosas y cuando me he encontrado capacitado, de nuevo, volver a ponerme a operar. Cuando ves que ya has dejado de lado ese problema, que has encontrado su raíz, lo has trabajado y has podido progresar en ese aspecto. Os digo una cosa, si nosotros contemplamos unos límites de parada, no se considera dar un paso atrás el hecho de, estás viendo que no está correspondiéndote tus operaciones, tu operativa, tu argumento, con los resultados, no es dar un paso atrás, volver a demo. Todo lo contrario. Es recomendable que si no estás en ese punto de equilibrio para ejecutar tu operativa, que pares, que no arriesgues el capital, que detengas, que revises y que cuando lo tengas todo otra vez al sitio, vuelvas a incorporarte. No se vea, por ejemplo, el hecho de volver a demo, y estar lanzando unos días en demo, una semana inclusive, si cabe, y luego, cuando otra vez vuelves a estar al 100%, en equilibrio, vuelves a interactuar con el capital. Y básicamente, estos eran los datos que queríamos transmitiros en este contenido. Los filtros de parada, lo importantes que son, a fecha de hoy, yo sigo trabajándolos, me ayudan, me ayudan, por ejemplo, cuando puedo estar concentrado con el tema operativo, o de estar operando de tal, a centrarme, a decirme, bien, mal, en el día a día, no es necesario estar viendo si sumamos 20, si perdemos 10, si sumamos 30, cada día. No es necesario, porque, al menos para mí, no es positivo. Pero sí tener estos límites donde te digan, para, y no importa que ayer fue un día muy bueno, y ganaste mucho, si hoy has alcanzado tu filtro de parar, se detiene la operativa, se para. Ese día, puede ser que tengas un día malo, y lo que no debemos de hacer es que ese día malo perjudique algo más profundo dentro de nuestro balance en la cuenta. Buscamos esa eficiencia, esa eficiencia dentro de nuestro modelo. Es una eficiencia que, como he dicho, no inventamos nosotros, no inventa nadie. Se trata de mantener siempre en este escenario de incertidumbre los parámetros que nosotros buscamos. Bien, a cinco minutos de la apertura, nos vamos a poner manos a la obra con la operativa, a ver si hacemos hoy algo. Os habíamos comentado que para el final del vídeo teníamos algo que comentar, algo que te resultaría de interés. Y la semana que viene es el Black Friday. Así que vamos a hacer algo especial. Bueno, ya sabéis de qué va a ir, ¿no? Black Friday, es temporada de descuentos, pues lo que vamos a hacer es algo muy especial para esta fecha. No te lo pierdas. Si quieres anticiparte a toda esta información y tenerla de primera mano, vamos a dejarte un enlace para que puedas contactar con nosotros directamente y hacerte llegar la información. Déjanos tu correo en ese enlace que habrá en la descripción o por aquí arriba. Y de ese modo, vamos, eres el primero en informarte sobre lo que vamos a hacer para este próximo Black Friday. No te lo pierdas. Si quieres seguir viendo contenidos, tienes aquí nuestras recomendaciones, los vídeos, donde puedes seguir consultando, viendo operativa, más información que te traemos desde Armaga FX y en el centro, por supuesto, para suscribirte y darle click a esa campana. A lo dicho, un abrazo bien grande.